Bueno, empecemos de nuevo. Estamos aquí, en la finca The Lady. Miren que toda esa vaina, finca que todavía está en proyecto. Sí, me voy a echar a la casa. Dile. Dile, manita, ahora hablo. Yo le estaba explicando a esa niña, inculta. Mija, pero no dañe el video. No me lo voy a taquita. Pero ahorita no me inculta, porque tú no sabes. Sí, pero no, pero no menos. ¿Qué estás oculturizando? Sí. Es que las parcelas se dividen, para que los animales no la pisen toda la hierba y la dañen. Entonces, ella... Esta está dividida en tres. Está aquella parte donde está la laguna artificial, para que llevan agua. A donde la bebés y allá hay una laguna artificial. Sí. Entonces, está este lado, que es la segunda parte, y está este lado, que es la tercera parte. A los animales, según va acabándose la hierba de cada lado, primero están aquí, después están aquí, y después están aquí. Cuando ya los animales están aquí, entonces la hierba que está allá, ya está más alta, y ellos comen. Y la yegua salió huyendo de nuevo. Sí, huye, sí. Pero lejos que está. Espera ya, esa es la malcriada, yegua de Leidy, que anda huyendo, que nos quiere venir. Bueno, Leidy, aquí te espero. Aquí hay que caminar con mucho cuidado, porque no podemos encontrar con cosas como estas. Y ya está, y ya está, y ya está. Vamos, ven, que no caminamos a lo que teníamos que caminar, venimos en cuacos. Ven, mami, no te pongas así. Javier está pesada, porque no quiere caminar, y yo estoy muy rila, porque yo voy a caminar. Sí, exacto. ¿Y dónde está la chivita? Volvemos en breve. Volvemos en breve. Gracias.